Y si dicen que el trago hace daño, más daño me hizo tu engaño, traicionero e infiel, vací la maldita Algo me dice de tu mente es cuando escucho esas palabras de tu voz PJ Soda No me arras y me extrañas, ¿o acaso no eres de mi amor? A veces quiero llorar, a veces quiero gritar, a pensar que me hiciste hombre, la primera que me tocó y yo te puedo borrar Fuiste tú mi gran gallina, tentación de mis deseos, solo tú, solo tú Mi cuerpo y a tus huellas me robaste mi docencia y mi luz Sabes que pienso si esa noche la recuerdas como la recuerdo yo, la recuerdo yo Estás viendo duro y ahora dicen, si tú, mejor ni hablar Dicen que los hombres somos perros y jugamos el amor Pero nunca dicen cuando las nubes quieren, a los hombres como yo A veces quiero llorar, a veces quiero gritar Pienso de que me hiciste hombre, la primera que a mí me tocó y yo te puedo borrar No, 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 no Y yo durmiendo con los amigos, los seres que jamás hemos querido Los dos saciando un bendito cabrillo Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Te quita de la ropa letra en tu quiero merecer contigo Hoy quiero amarte contigo Y para mí sospechan los vecinos como nuestro marido Como tu marido Que nos perdone nuestro divino señor si cometemos un delito Porque tenemos tu miradito Y para mí me dame caro por tentación Y yo no somos distintos ¡SUSCRIBETTE! 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 Música Es aunque seguro de mis sueños Y me hace pensar en un ser de su duro Y pasó mi corazón Y marcha la paz Loco de ser Y ahora te siento que me mata De su voz, de su piel Y de sus cerezos Susurro y lo que no puede ser En el lado de sus besos Y lo que ha sido por su cuerpo Voy, me acostumbrado Esperando y buscando la forma De quedarme a su lado Voy, me acostumbrado De la forma que brilló el amor Tuvo que ser un pecado ¡Sí! 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 Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Llegó sus pasos a acercarse Veo la puerta abrir Y así vestido como carne Sabanaste a su amor Cortinas de seda Cortinas de seda Y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno Antes de decir Dale vuelta a esa vía El amizón Martínez Antes de decirme nada Escucha lo que tengo que ver Y decirte Sé que quieres entender Pero entiendo lo que te dice Mi alma Solo tres palabras Yo te amo Solo tres palabras Yo te amo No me dejes morir No me dejes morir En esta oscuridad No me dejes así Querido tan mortal No me dejes morir En esta oscuridad No me dejes morir No me dejes morir Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en esta oscuridad Y en las noches Y en las noches Me alegre a la luna Volando alto Sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vayas a resistir Ven enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Cantar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enséñame usted ¿Cómo se siente Me pude hacer Que yo la quiero ver Por primera vez Son las cinco de la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Y loco voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Yo conocí a tu novio De pequeño y novengoso Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar No, no es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi Lexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco te fui a alcanzar De tus que no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un viver Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo un ojo No me enganches por favor No, no, no No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Que estoy perdiendo En tu pensamiento Que te hace ser cosas Así funciona el corazón Mi amor Por tu espuñal Y te hagas ¡Chavo! Sentí llorar Y viste la tracotón Hágale pues parcero Ya va a hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no sepan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby Que no puedo y lo atesto Por tener lo que ofendía Que el culpa me sirvió Que hoy no considero enemigo La verdad Mi perdida La batalla Por tu amor Recalca el tracotón De noche Y la verdad Que no se le suene Por la compasión Me falta valentía Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Su perón Agrégale que hoy Yo me rebelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Creer que yo Eres el único Que tú amarías Que el súper Fue el barro Con el premio Y yo el creedor Lo vi llegar Y no pensé Que importaría Que te empezaba A conquistar Con mi tonta Y mi enemiga Que me robó Ese tesoro De duende Y ahora Con tu el valor Que no sepa Con los defectos Con pretextos En cambio Siento rencor Ay, baby Que el dolor Y lo detesto Para tener Que el bebé Que el culpable Si yo Que hoy No considero Un enemigo Y la verdad Y que el líder Abantada Por tu amor Fui un chiquillo Y que el amor Era de noche Y me ablandó Que el sexo Y me enamora Con mi pasión Me faltan valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Su peor Agrégale Que hoy Yo me enredo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Creer que yo Eres el único Que tu amarías Que estúpido Fulano Con el premio De tu el crededor Ángeles Ángeles Explícame Por qué razón No me miras La cara Será que no quieres Que note Que sigues enamorada Tus ojos Te muestran Pasión Y falsos Sentimientos Por el hecho De tu rechazarme Mientras te mueres Por dentro Sabes bien que no puedes Olvidar Ni mucho menos Engañarme Todavía no ha nacido Otro hombre Que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor Ya yo te estaba amando Ni el amor De Romeo y Julieta Llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero Y confieso No te miento Te extraño Y a pesar que transcurrió Tanto tiempo Aún guardo tu retrato Y a dónde irá este amor Solita la ilusión Me pregunto Cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo Y tu actitud Me impiden recuperarte Llegas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana Las maletas Las maletas en la puerta Con ganas de reclamar Con ganas de reclamar Nos dependes Quien nos cuida y nos protege Como tú siempre lo has hecho No duramos y dormían Esta vida en tu pecho Quien despierta mis mañanas Con chulega y besitos En esta Navidad Y esta Navidad Quien aguda el arbolito Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Quien me da la garantía De que volverás a casa Que miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura Aventura Te presento Un soldado en batalla Sin saber cuál es su fin Ella se despide Y le dice Más pequeño No llores así Que pronto vuelvo Y la expuse en silencio Oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta Pero no quiere llorar Ella sabe que con llantos Nada puede remediar Y disfraza su tristeza Con sonrisa que diga Que muriendo por dentro Le quisiera reprochar Se ve diciembre de la noche A las tres veinticuatro Es un niño blanco Con ojos azules Que el bello castaño La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo Al fin sufrir de emoción Lloraba inquietamente Tiene una primera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre Con solo seis veces De aquel embarazo Los abandonó No dejó ni motivos Ni huellas Una mañanita Se fue y no volvió Y la madre No olvide este día Que aquel hombre ingrato Le falló Le falló El niño a poche meses Se parece a su padre Y ya dice Ya los conflictos comienzan Y el bello No alcance Y quiere ayudar Solo lo importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta Y la renta Le faltan dos meses La plata que entra No alcanza a pagar Decisiones Tomó aquella madre La prostitución La llevó a progresar Y aquel niño Nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él Nada más Iban pasando los años Y el niño lindo de mami Viene como él Nada se le negó Si en todo se concentrió Crágido y presumido El joven se ha vuelto Y se cree el mejor Por el sudor de su madre Tiene culo de lágrimas Que ella no a niña más Solo un amigo Una infancia Y muchos enemigos Por su personalidad Cuando llegue esta grande Yo quiero que seas abogado Un gran militar No te olvides Que no tienes padre Y la novia que elijas Te tiene que amar Soy tu madre Tu padre Y tu amiga Fueron las palabras De aquella mamá Esta es la historia De una madre insaciable Que criando a su hijo Cometió un error No dio consejos Y yo sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre Es un amor infinito Este fruto en el vientre Es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores Y esta pobre mujer No tuvo otra opción Eso que has cometido No justifica a Dios Le has quitado la vida A un niño sin razón Quizás podría ser Un pelotero Un bachatero Algo más Y no lo sabrás Porque la vida Tú le has quitado Como fuiste capaz A nuestro hijo Tú lo has matado Solo por cosas del amor Problemas entre tú y yo Que culpa tuvo ese niño De nuestra mala relación Dices que en la pobreza No se trae una criatura A pasar dolor Que estás arrepentido Y que no quieres ser La madre De lo que es un error Por eso yo te culpo Por cara Buscas excusas No tienes corazón Ay Dios Sentimiento Sentimiento mami Aventura DJ Sota Sota DJ Haz en un sueño Tus deseos Intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada Un angelito me encontré Me vio muy triste Supo que perdí la fe En mi sueño No veo rostro Solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor Y al escuchar Ansiosamente Empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave Para que me puedas amar? Primero me dijo Que es un pecado Pensar solo en ti Segundo que no puedo Ni debo Que quiero la vida por ti Tercero que en mi destino El amor corre peligro Nadvierte de ti Y cuarto que un esclavo En amor Y suena en el corazón Que aquel que ama Pero no demuestra Tu cariño Se prepara Para un desgris El amor Es lo más raro Que ha podido existir Y en de ti se enamoró Lo más probable Ni le pones atención Y a otra persona Verás un amor Una poesía Y entregas tu corazón Si ocurre una desilusión La desresencia Y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino Que me ha venido a concienciar Yo quisiera amarla Señorita perdone Por la mala ocasión Voy troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimar Nunca fue mi intención Pero si no me expreso Que empeorar la situación Ay, esto no es anatomía No hay que darle tiempo al tiempo Ama a otra Así es la vida Y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido Usted sería el mejor partido Pero nadie elige a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla Como usted se lo merece Y no puedo Aunque quiero No me sale del pecho Lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla Me mantuvo en silencio Hoy confieso Llevo años viniendo Con inventarme sentimientos Que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad Aquellas lágrimas que vio No eran de alergias, depresión Sé bien que usted me ha dado El paraíso Pero ella En su infierno Me enamoró Por la guitarra No eran de alergias, depresión No eran de alergias, depresión